El monstruo de lago Ness es una criatura tipo dinosaurio submarino que habita en los mares de Escocia, es una criatura tan popular que incluso ha tenido películas en el cine, pero la pregunta es ¿es el monstruo de Ness real o es solo un mito de ficción creado por personas? De hecho la ciencia explica a detalle cuál sería la posibilidad de la existencia de esta criatura, ya que un científico de Inglaterra declaró que este animal si podría existir en realidad y tendría una explicación lógica, ya que el animal sería la evolución de algunos dinosaurios que tras la gran lluvia de meteoritos que hubo en nuestro planeta se refugiaron abajo del agua, sus grandes cuerpos les permitían salir de los océanos profundos y nadar en ellos, esto les permitió desarrollar una habilidad para respirar abajo del agua y su cuerpo cambió y se adaptó también, así que efectivamente estas criaturas existen y son muy grandes, ya que puedan llegar a medir de 10 metros a 18 metros a pesar miles de toneladas, pero definitivamente la gente nunca creerá en ellos porque nunca los verán, ya que estos salen rara vez a la superficie y es muy difícil captarlos, pero déjame en los comentarios, ¿tú crees en la existencia de los monstruos del lago Ness o crees que es una simple teoría de la conspiración? Déjamelo en los comentarios.